Para mí, María es nuestra segunda madre y alguien que nos cuida. Para mí, María es nuestra madre. Para mí, María es una madre especial. Para mí, María es la madre de todo el mundo. María es una ruta a las que necesitan ayuda, que María es muy cariñosa. María es una ruta al amor de todo y es el entretenimiento más bonito. María de Auxiliadora, para mí, es mi madre de todo el mundo. María de Auxiliadora, para mí, es un ejemplo para seguir. María de Auxiliadora, para mí, es como nuestra segunda madre. Siempre nos ha protegido desde que padeció. Entonces, desde que padeció, siempre ha protegido a los niños salesianos, a los cristianos. Es la madre que nos quiere mucho y nos ayuda. María de Auxiliadora. María de Auxiliadora. María de Auxiliadora. María de Auxiliadora. María de Auxiliadora.